El Programa de Prevención Comunitaria de Drogodependencias y Adicciones Ciudades ante las Drogas, dependiente de la Delegación para la Igualdad y el Bienestar Social y Salud del Ayuntamiento de Ginés, ha comenzado en estos días su decimoprimera edición. Dicho programa viene interviniendo con actividades en materia de prevención con toda la comunidad, organizando iniciativas formativas, informativas y de ocio saludable, especialmente en lo que se refiere a la prevención del tabaquismo y de los accidentes de tráfico entre nuestra población, sobre todo entre los más jóvenes. Para esta edición se cuenta con una amplia programación de actividades. Así se llevarán a cabo acciones preventivas en el ámbito educativo y se intervendrá con las familias para ofrecer modelos educativos enfocados hacia una adecuada prevención de las drogodependencias y las adicciones. Además, se celebrará el decimoprimer encuentro entre jóvenes y adultos, en el que participan cada año vecinos y vecinas de todas las edades en torno a numerosas actividades de ocio saludable. Ciudades ante las drogas trabajará también directamente con las asociaciones del municipio, así como con los medios de comunicación locales, ya que debemos recordar que la prevención es tarea de todos y todas.